bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial les habla Javi Samen bueno en este vídeo les voy a enseñar a hacer un índice automático ya sea para su tesis, proyecto, biografía lo primero vamos a hacer las cinco primeras hojas la carácter dedicatoria, agradecimiento, índice, introducción, bueno hasta acá van a ir nombres romanos a partir del capítulo 1 números naturales 2, capítulo 3 conclusiones, recomendaciones, biografía y anexos bueno esta biografía va a tener números naturales a partir de anexos no va a tener números como es una forma de presentar la tesis vamos a ocultar los números de los anexos 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 1, anexos 2 y anexos 3 lo primero es ir a insertar vamos a número de páginas, signa de página que tenemos superior, centro y derecha en este caso le voy a agregar derecha y como vemos tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ¿verdad? ahora como les decía vamos a agregar números romanos a partir del número 6 que digo números naturales a partir del número 6 y hasta el número 5 número romanos acá entonces vamos a ir doble Q, gestión número 1, marcamos, seleccionamos, vamos a número de página formato de número de página y elegimos número de página y elegimos número de romanos ahora tenemos número 1 en romanos, número 2 en romanos, el 3, el 4, el 5 y el 6 ahora el capítulo 6 quiero que tenga números naturales como lo hacemos, vamos a, justo en la línea de introducción vamos a formato en el caso mío, en el caso mío es Word 2016, pero en el caso que tengas 2010 lo puedes hacer, 2003 igualmente, pero eso lo encuentras en diseño de página aquí en este caso dice formato, bueno vamos al salto y luego nos ubicamos en página siguiente, vamos a clica, nos ubicamos en la página siguiente corremos en sus medios, pero ves entre atrás, ya está, ahora lo que podemos hacer es desvincular de la página 5, la página 5 de la 6 entonces debilificamos, sobre aquí, marca 6 y presionamos, ahí lo que nos puedes ver, las frases vincularon a la anterior o sea, vincula el número 5, para que se corra lo que sea de 5 o 6, pero en caso es que nosotros desvinculamos le hacemos un clic para desvincular y ya está desvinculado entonces no está desvinculado, ahora recién podemos cambiar de número naturales entonces que hacemos, seleccionamos, vamos a número de página, formato de número de página y elegimos moneda natural, entonces bueno, aceptar a ver, vamos a ver si nos salió vamos a comprobarlo, tenemos uno en romanos, dos en romanos, tres, cuatro, cinco y vamos a ver capítulo 1, el 6, el 6, correctamente ahora, seguimos, vamos a ver, anexos abrimos anexos, lo vamos a agregar, lo vamos a quitar el número que hacemos, para que hacemos lo mismo, nos ubicamos acá vamos al formato, salto de página, página siguiente en nuestra siguiente página, presionamos acá y presionamos suprimir sube, ahora, desvinculamos igualmente, las doble clic, seleccionamos desvinculada al interior, desvinculamos, de esta manera, tras vinculada lo que hacemos es, suprimir, suprimir, que las siguientes páginas vamos a buscar partida, anexos, no hay que el número de la partida de 11 al 11, sin número, anexo 1, sin número, anexo 2, sin número, anexo 3, sin número ahora, que tenemos todo el documento preparado, vamos a hacer el índice de esta manera, vamos para acá, índice, vamos a referencia, table contenido, table contenido 1 vamos a aceptar, por el momento no hay nada, porque tenemos solamente, no hemos jalado ningún titulo este documento, lo que hacemos acá, en vez de click contenido, cambiamos el número por índice entonces, ya que lo borramos, estamos con este, cambiamos a color negro y mayúscula central, de esta manera, ahora, el siguiente es hacer el siguiente por la página de una carátula, obviamente que no vamos a agregarle un índice y aparte de dedicatorias, seleccionamos, referencia, agregar texto y elegimos, nivel 1, nivel 2, nivel 3 nivel 1, son títulos, nivel 2, subtítulos y nivel 3, subtítulos del nivel 2 entonces, dedicatorias sería un título, nivel 1 agregamos al centro, negrita, agradecimiento igualmente, agregamos referencia, nivel 1 negrita y centro, ahora para poder avanzar, bueno acá tenemos igual, referencia, nivel 1 aquí subimos a, introducción igualmente, referencia, nivel 1, centro, negrita comprobemos, ahora actualicemos el índice, cuando hacemos, si nos podemos notar, cuando hacemos click en índice, nos aparece, esta opción cuando hacemos click, actualizar tabla, actualiza toda la tabla, pero en caso de que queremos actualizar solo los números de página, presionamos actualizar solo los números de página en caso contrario, actualizar toda la tabla, de esta manera ya podemos notar que aparece, en el índice, ahora, capítulo 1, igualmente, vamos acá, referencia, agregar, nivel 1, centro, negrita, frita ahora, si queremos crear un subnivel, nivel 2, hacemos esto en el capítulo 1, que podemos encontrar, a ver, lo primero que podemos hacer es insertar, en la lista a ver, vamos acá, donde dice, lista multinivel, presionamos, y hacemos la intercepción a ver, capítulo 1, podemos este, escribir de esta manera, a ver, en el caso de GOR, vamos a poder, ofimática ahora, queremos un nivel 2, que tenemos, por ejemplo, de ofimática, que tenemos, el GOR, el Excel, Powerpoint, y más, ¿verdad? ahora, vamos a agregarlo al GOR, Excel y Powerpoint, en subnivel, en nivel 2, entonces, de esta manera, presionamos acá, justo en nivel 1, se de ofimática es en nivel 1 en nivel 2, vamos a, presionamos este nivel, cambiar lista, cambiar nivel de lista, nivel 2, entonces, tenemos 1.1 y solamente para hacer el Excel y el GOR, para no repetir lo mismo, hacemos un clic acá, copiar formato y, simplemente, arrastramos, y lo tenemos ahí, clic vamos a referencia, agregar texto, nivel 1 seleccionamos, y agregamos un nivel 2 ahora, nivel 2, presionamos en GOR, referencia, agregar texto, nivel 2 y así, sucesivamente, podemos copiar formato igualmente acá también, para que tenga, nivel 2, nivel 2, nivel 2 ahora, si seguimos, ahora vamos a actualizar, el GOR, de esta manera, actualizar tabla vamos a actualizar toda la tabla, para que establezca, los nuevos títulos, que nos agregamos el GOR, aceptar como vemos, ya está quedando ahora seguimos, ahora seguimos al CAPTURES ahora, para probar, y en realidad, para ver si funciona, si el índice está en las páginas correctamente lo que hacemos es, nos ubicamos justo en la letra, en la palabra que queremos buscarla de esta manera, se nos muestra, como un, un título dice, control más clic, para seguir el vínculo entonces, que hacemos es, presionamos control, clic, y vamos en GOR y verificamos si está en la página 6, verdad ahora vamos a ver acá, COR, página 6 ahora, seguimos clicando, vamos al CAPTULO 2 CAPTULO 1, CAPTULO 2, haciendo lo mismo entonces, para avanzar, podemos hacer, presionamos, justo en CAPTULO 1 COPIA FORMATO, de esta manera copias, igualmente COPIA FORMATO, así ves acá COPIA 3 COPIA FORMATO, CONDUCCIONES COPIA FORMATO, RECOMBIDACIONES COPIA FORMATO, BIDO VACÍA COPIA FORMATO, ANEXO COPIA FORMATO, ANEXO 3 ahora, ANEXO SERIA COMO UN TITULO ahora, ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3 SERIA UN SUBTITULO, SINTOS COSENES ANEXO 1, TRAFERENCIA, RETEXO Y NIVEL 2 igualmente, lo veremos en el centro, negrita y, COPIA FORMATO, ANEXO 2 COPIA FORMATO, ANEXO 3 entonces, de esta manera, tenemos el índice automático lo vamos a acudizar, para verlo actualizar toda tabla actualizar de esta manera hemos, culminado en hacer un índice automático en GOR 2016 ya sea para tu tesis, proyecto, monografía o un trabajo que desees bueno, es todo conmigo les invito a suscribirse si les gustó el contenido comentar, pueden comentar compartir el video alguna sugerencia me pueden escribir a mi cuenta de gmail javisame1.com me pueden encontrar por facebook también como javisame en twitter, igualmente y bueno, eso es todo, muchas gracias y bueno, eso es todo